¡Oh, sí! Lamento llegar tarde, entrenador. Se me ocurrió una idea para una nueva canción y tenía que grabarla. ¡Cool Joe! ¡Vamos contra Invencibles Unidos el fin de semana! Entendido, entrenador. Solo observé esto. ¡Ey! ¿Cuándo estoy en mi ritmo, entrenador? ¡Yo estoy en mi ritmo! Una parte de mí querría escuchar esa canción. ¡Me dejaste el cabello enredado, Cool Joe! Oye, no olvides enviarme uno de esos el fin de semana. Preferiblemente al frente de mi cabeza. Veré qué puedo hacer, Shakes. Señor Cool Joe, tal parece que es urgente. ¿Qué cosa? ¿Y de quién fue eso? De una organización llamada Balones para Todos. ¿Balones para todos? Su misión es llevar balones a todas partes del mundo. Suena a que es una causa muy noble. ¿Quieren que yo cante el nuevo sencillo de caridad? Cada equipo tendrá un representante. Buena suerte, loco. Sí, pero esas cosas son una completa simulación. Sin duda. Pero adivina quién lo produce, Shakes. ¡DJ Toque de Midas! ¡Wow! ¡Sí! ¡Es un DJ increíble! ¡El DJ menos el toque! Jamás lo has escuchado. ¿O sí, Klaus? No. ¡Midas es el mejor productor del momento! Tengo que decirles que mi dedo está firmemente apuntalado en la industria de la música. David Hasselblad, Lars y Lederhosen y por supuesto de Umlauts, los hijos de mi tía Irta. Klaus, no, 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 no. Recuéstate antes de que te caigas, viejo. DJ MT, El Oro y lo Bello. Dicen que tiene una consola de oro para mezclar, porque todos sus discos se vuelven oro. Tal vez no será toda una simulación. Inner Group Records. ¡Wow! ¡Impresionante! Bienvenidos a los estudios Inner Group. ¡Un estratoplaster de oro! ¡Es dorada esta cosa! ¡Y una consola de oro para mezclar! Siempre creí que era una metáfora. Al hombre le gusta causar onda impresión. Cool, Joe. ¿Midas? ¡Soy tu fan! ¡Me encantó tu último disco! ¡Totalmente innovador! DJ Toque de Midas, a tus órdenes. Y las grandes estrellas de la Superliga, a las tuyas. ¡Ups! ¡Es oro sólido! ¡Igual que mi corazón! Y bueno, ¿qué me dice la Superliga? ¿Están listos para darles fútbol a todas las personas del mundo? Toma uno. Toma uno. Hay personas en este mundo que juegan fútbol. Y tan solo, tú vienes a luz. ¡No hay tiempo para perder más tiempo! No hay más tiempo que pensar. Si te queda corazón. ¡Palones para todos! ¡Palones para todos! ¡Palones para todos! ¡Y corte! No se preocupen. Fue calentamiento. Tal vez Midas ni siquiera lo grabó. ¡Escúchenme bien, Superliga! ¡Eso fue oro puro! ¡Sí! ¡Muy bien hecho, Chil! ¿No crees que estuvo un poco... pastoso? Y fuera de tiempo. Y también... gravemente desentonados. Relájate, Cool Joe. Corregiremos todos esos detalles luego. Pero no me importaría grabar de nuevo tu parte. ¿Qué? Cool Joe. ¿Cómo estuvo la sesión de grabación con el toque invisible del DJ? Podríamos no hablar de eso, Klaus. ¿Viste su famoso micrófono de oro? ¿Y qué hay de su estrato blaster de oro? ¿Y desde cuándo te interesa el buen Midas? Voy a lanzar mi propia segunda carrera. Como representante, Klaus actúa. De hecho, ya tengo un cliente. Y si logro que tu DJ enfermo produzca su primer sencillo, ¡será un hito seguro! Loco, escuchamos sobre lo de... Ya sabes. ¡Akbargol! Observe de esto, chicos. ¡Ey! ¿Estabas intentando esa jugarreta otra vez? ¿Qué? No, hermano. Yo solo estaba... Olvídalo. ¡Ey, Cool Joe! Espera. Y... ¿Y qué, Shakes? Y... ¿Qué onda? ¿Qué onda con qué? ¿Qué onda con...? ¡Ay! Por favor, Cool Joe. Está bien, está bien. Midas me hizo hacer 27 tomas el día de ayer. ¿Qué? ¿27 tomas? ¡Tenemos balones para todos! ¡Tenemos balones para todos! ¡Balones para todos! ¡Tenemos balones para todos! ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Ah! 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 ¡Es una línea, Shakes! ¡27 veces! ¿Tal vez le agrada al entrenador y quiere sacar siempre la mejor ejecución de ti? Cool Joe, estás invitado a... Estás invitado a la gran fiesta del estreno del sencillo Balones para Todos. ¡Excelente! ¡Iremos a esa fiesta! Y ya verás que tu intervención fue maravillosa, Cool Joe. Balones para todos. Tener Group Records. ¿Qué tal la fiesta de inauguración? Ah, ya estoy arrepintiéndome. Relájate. Disfruta la vibra. Mira nada más cómo vinieron vestidos todos. Mira ese loco. Ah, ¿ese no es Klaus? Usted no está en la lista, señor. ¡Cool Joe! ¿Podrías decirle a la jovencita quién soy? Ah, sí. Viene con nosotros. ¡Sí, ellos vienen conmigo! The Umlauts, Max Dream y The Epihanie. Cool Joe y Chase. Hola. Hola. Un placer. Conocerlos. The Umlauts hicieron un voto de silencio hasta que su talento sea reconocido por alguna productora disquera importante. Mientras tanto, se comunican totalmente usando los samples. Esta noche. Es la noche. Vaya, no entiendo a la industria de la música. Oigan, soy el representante. ¿A dónde voy yo? ¡Van ellos! Aguarden. ¿A dónde se fueron? Bienvenidos al evento de beneficencia del lanzamiento del sencillo Balones para Todos. Veo rostros familiares en la audiencia esta noche. ¿Reano? ¡Uh! ¡Flap! Me gusta tu corte. Estrellas de las canchas y ahora estrellas de la música. ¡Oigan! ¡Chicos! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Tienen que dejar de escapar de ese modo! ¡Jamás! ¡Nos detenemos! La dedicatoria es tan inspiradora. Relájate, perro. Todo estará muy bien. Es él, el DJ Toque de Liendres. Este es nuestro momento. No entren en pánico, ¿sí? ¿Y dónde está el oro? Aún tengo un recorrido de seis meses por el Caribe. Lo recibirás después de oír la canción. Ah, te va a encantar. Está malísima, viejo. ¿Malísima? ¿Así se dirá ahora cuando algo está buenísimo? ¡Dale! ¡Chicos, es la moda! ¡Oigan! ¡No, no, 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 no! Y ahora para presentar la canción. El hombre con la consola dorada. ¡El DJ Toque de Midas! ¡Hijos de las Superligas! Me complace decir que el sencillo de caridad de balones para todos es oro. Hay personas en este mundo que juegan fútbol. Si te solo tuvieran un balón. No hay tiempo para perder más tiempo. No hay más tiempo que pensar. Si te queda corazón. Tenemos balones para todos. Balones para todos. Lo hizo a propósito. Yo, yo... Mejor me voy de aquí. ¡Kullo! ¡Espera! ¡Tal vez es un gran, gran malentendido! ¿Klaus? ¿Qué está pasando? Nada, pero... Casi podemos conocer al señor DJ Mingo Pingo. Pero no estaba disponible, Shakes. ¡Ah! ¿A qué te refieres? Estaba terminando un proyecto que buscaba ser malísimo. ¿Malísimo? Ya sabes, Kull, bueno, importante. Y luego tomará unas largas vacaciones. ¿No vienes, Shakes? Ah, no. Ustedes, adelántense. ¡Umlauts! ¿Ah? Cool Joe. Original. Si te queda corazón. Tenemos balones para todos. Esperen a que Cool Joe escuche esto. Balones para todos. ¿Ah? 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 ¿Habrá alguien que quiera grabar una canción llamada... encerrados en el estudio? Shakes. Midas. Oh, ¿te molestó que no tuvieras participación en balones para todos? Cool Joe te admiraba. ¿Por qué hiciste esto? Uno tiene que comer. ¿Tragar qué? ¿Lingotes de oro? ¿Qué puedo decirte? Vince me ofreció suficiente y no pude rehusarme. Vince. Además, tengo que empezar a pensar en Cholly Claire. ¿Tu hija? Mi yate. Esta pequeña hermosura tiene el mismísimo casco de oro. Ya tengo que irme, pero no te preocupes. No vas a perderte el partido. ¿Qué? Quedan unas pocas horas para el enfrentamiento entre Inversibles Unidos y Superstrikas. No, espera. No puedes dejarme aquí. Esperemos que los chicos hayan podido dormir bien. Día de partido en el vice. Y los equipos ya están calentando. ¿Por qué no podemos tener un sencillo? ¿Por qué cantamos tan mal como Cool Joe? Habla solo por ti, Brenda. ¿Habla, Six? Deja tu mensaje y te llamo. Chicos, no puedo creer que dejaran a Shakes en esa fiesta. Intentamos sacarlo de ahí, entrenador. Pero a Shakes le encanta la vibra. Pues ahora sí lo necesitamos aquí, Claude. ¡Bla, bla! Por favor, Cool Joe. Enseñémosles a estos tontos qué es lo que podemos hacer sin Shakes. ¡Sí! 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 ¡No! ¿Ya me entendió, entrenador? ¡Estoy bien! Lo siento, Cool Joe. Hasta no ver a Shakes aquí. No tenemos opción. Tendrán que jugar. Saldremos hacia el Aeropuerto Internacional de Strikaland en 10 minutos. ¡Hola! ¡Primo! ¡No, Blau! Es que, finalmente les conseguí lo que venían a buscar. Una reunión con el mismísimo DJ. Pero deben ir a su estudio ahora. Supastricas va a iniciar sin Shakes por primera vez en la historia. Ni siquiera está en la banca, Mac. Bueno, sea donde esté. Espero que sea más importante que el partido. Cool Joe corre por la derecha. Pero le quitan el balón fácilmente. Intentémoslo de nuevo, Cool Joe. El Matador y Twisting Tiger están en medio. Cool Joe manda pase a nadie. Invencibles unidos. Saca rápido. ¡Dos! ¡Un rebote! ¡Y anotan en un contraataque! Invitación. ¿Dónde está el DJ? ¿Quieren a Midas? Igual que yo. ¡Abran la puerta! Tenemos que llegar al Vice. ¡Termina el primer tiempo! Y Cool Joe envió todos sus balones para todos a Invencibles unidos. Hablando de eso, es hora de poner la canción de caridad. ¡Cierto! ¡Tarán! ¡Hola! ¿Pins? Quiero recibir mi pago ahora. Te dije que recibirás tu pago cuando Supastricas pierda Midas. Cool Joe no está jugando bien. Mi canción cumplió con el cometido. ¡Ya me gustaría irme! ¡Oh, sí! Jolly Claire, aquí voy, mi cielo. ¿Lo vieron, chicos? Mi intervención en balones para todos fue tan mala que hasta perdí mi propio ritmo de juego. ¡Tu ritmo no es el problema, Cool Joe! ¡Shakes! Midas destruyó tu intervención. Tenemos balones para todos. Toda la canción se planeó así para lastimarte en la cancha. ¿Qué? ¿El sencillo era falso? Chicos, todo el evento es falso. Vince me ofreció suficiente y no pude rehusarme. ¡Vince! Sí, fue lo mismo que dije. Tenemos balones para todos. Balones para todos. Gracias por el trabajo, detectivesco, Shakes, pero es demasiado tarde. Todos piensan que soy malo. ¿Y? Prueba lo contrario. ¡Oh! Aguarda. ¿Me pides que toque sin una banda? ¿Acaso alguien dijo banda? ¡Arokea en la fiesta! ¡Ah! ¡Una sorpresa en vivo! Ya vi. Es Cool Joe. Con unos desconocidos. ¡Ay, no! ¿Otra vez él? Nosotros creemos en ti, Cool Joe. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Hay personas en este... ¡Qué maravilla verlos! Si todos tuvieran un valor, no hay tiempo que perder... Oye, esos locos son malísimos. No, son buenísimos. ¡Ah! Eso fue lo que dije. ¿Qué? Tenemos balones para todos. ¡Vamos! Tenemos balones para todos. Tenemos balones para todos. ¡Mi estrato blaster de oro! ¡Qué inspirador! ¡El hombre sabe cantar! ¡Wow! Brenda, creo que el sencillo del comentarista va a ser un dueto. Cool Joe ya probó que sí sabe cantar. ¿Probará que sabe jugar? ¡Ah! ¡Shake se mete a la zona! Cool Joe necesita apuntar muy bien. ¡Pero fue demasiado! ¡El matador está rodeado! ¡La defensa ha neutralizado su posición! ¡Gol! 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 ¡Guau, cool Joe! ¡El hombre del partido y el hombre del día por tu nueva versión de Balones para Todos! ¡Bueno, el crédito deberíamos dárselo a la persona detrás del evento! ¡Vins! 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 ¡¿Dónde estás, viejo?! ¡Ah! ¡Dame eso! ¡No! ¡Yoli Clare necesita esto! ¡Ya se cayó mi oro! ¡Ahí está, Vince! Y parece que tiene algo para balones para todos. Nosotros ya registramos balones para todos como un sencillo altruista. Haz tu parte, Vince, y te damos a mano. ¿Trato hecho? Sí, seguro. Lo que sea necesario. Y balones para todos, dice. ¡Gracias, Vince! No comprendo la industria. No soy la industria de la música. Tampoco yo, hermano. Tampoco yo. Coronel Von Pucho. Señor, la temporada casi se acaba. Tenemos que aplastar a esos crustáceos. Antes de que logren colarse a la final de la Superliga. Asusta un poco, pero me inclino a coincidir. Sí, entrenador. Seguro debemos jugar ese partido. Chicos, creo que es demasiado peligroso. Está bien, entrenador. Ustedes son un montón de insectos insignificantes. ¡No lo hagas, amigo! ¿Lo ven? No es más que una ligera... Y con la final de la Superliga a un par de semanas, todos se preguntan cuándo jugarán Supastricas y Iron Tank, el partido que les toca a ellos. Supastricas contra Iron Tank. Generándolo. Peligro. Supastricas. El crujido. Supastricas. ¿Chicos? ¿Chicos? ¡Chicos! ¿Podría decirlo de nuevo, entrenador? La Superliga no pudo reagendar el partido de la semana contra Iron Tank. Así que la siguiente semana estaremos jugando contra Hydra, Iron Tank y también contra Invencibles Unidos. ¡Eso creí escuchar, entrenador! ¡Es el peor crujido que hemos tenido! Creí que tendríamos oportunidad al final de la temporada, pero ahora... No se preocupen. Tenemos un plan. Primero, estrategia. Miren, el manual secreto de entrenamiento. Segundo, recuperación. Y tercero. Y a mi caminoni. Nutrición. Arroz y pollo. Por favor, entrenador. ¿Tres partidos en cinco días? ¿Y cruzar casi todo el mundo? Además de fatiga física y mental. Personas en tu espacio personal las 24 horas del día. Chicos, por supuesto que esto no será sencillo, pero si ganamos el crunch, estaremos en la final. Hagamos de esta semana un recuerdo digno de contárselo a nuestros nietos. Por supuesto que ganaremos, capitán. Escribiré un diario para mis nietos. Eso es, Rasta. Había olvidado el cuarto. Motivación. Un plan no funciona si no hay corazón en él, capitán. Día uno. Día uno. Queridos nietos, escribo muchos años antes de que ustedes nazcan. Y navegamos los mares abiertos como parte de nuestro gran viaje hacia la final de la Superliga. En la roca de comer, quiero presentarles la sorpresa Hot Dogs. ¿En serio creí que serían puras cosas insípidas? ¡Esto no sabe a Hot Dog! ¿Pollo y arroz? Y que cabenarios gastronómicos como ustedes no notarían la diferencia. Los Hot Dogs no les ayudarán contra Hydra. Su ritmo no será suficiente para este partido. Observen bien. ¿En serio, entrenador? ¿Estás seguro de esto? Relájate, Duma. Para cuando los Zupastricas jueguen contra nosotros, estarán tan exhaustos que los vamos a superar. Desafíos como estos unen a un equipo, Scarra. Está bien. ¿Y qué? ¿Qué hacemos? Veremos el Crunch en cada paso del camino. ¡Ya dame eso! Es un día soleado en el Estadio Flotante. La calma antes de la tormenta de los múltiples partidos de Zupastricas. Bla, 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 bla. Soccer, soccer. Li, 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 li. Brenda, Brenda. Estoy calentando, Mac. En mis días comentábamos incluso tres partidos antes de almorzar. Creo que podré con unos cuantos partidos seguidos. ¿Estás seguro de esto, Capitán? Vamos a hacer esto paso a paso, matador. Vicky no tiene muy buen ritmo, pero los hombres de rojo formaron una línea completa. Dos líneas en realidad. ¡Empezó el contraataque! ¡Para atrás, para atrás! Pero parece que Zupastrica se quedó atrás. ¡Se quedan atrás, Brenda! ¡Se quedan atrás como campeones! ¡Ya fueron suficientes tonterías! ¡Por fin Zupastricas muestra algo de intensidad! ¡El matador está imparable! ¡No puedo creerlo! ¡Al matador me quitaron el balón! ¿Y lo hizo su capitán? Debes esperar, matador. Te diré cuándo. Bueno. ¿Y por qué no ahora? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y Zupastricas lanza un ataque final para romper el empate de goleo! ¿Hidra tendrá suficiente fuerza como para detenerlo? ¡Y un buen cruce! ¡Es un gol! ¡Gol! ¿Y? ¿Qué pasó, Duma? Además de ser cura del insomnio... Zupastricas conservó su energía para anotar al final del juego. Tal vez merezcas esta portada después de todo. Bueno, lograron ganar el partido gracias a la disciplina de su capitán. ¡Oh, qué mal! Ahora entiendo por qué se quedó en la portada. ¡Ja, ja, ja! Thor, no soy insecto, ¿sí? Creo que conozco a alguien que puede ayudarnos. Día dos. Día dos. Queridos nietos, viajamos hasta los Alpes a enfrentar a Iron Tank. ¡Ja, ja, ja! Pero planos, volando, eso es viejo comparado con la teletransportación de todos ustedes. ¿A alguien se le antoja un delicioso postre? ¡Ve! ¿Eso otra vez? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Chicos, el entrenador ya hizo que ganáramos el primero. ¡Apeguémonos al plan! ¡Oh, sí, es cierto! Está bien. En el partido anterior, hubo que ahorrar energía. En ese partido, lo que deberán lograr será sobrevivir manteniéndose lejos de sus oponentes. ¡Vamos, con fuerza! Entrenador, jugamos un partido hace dos días. ¿Cómo vamos a poder recuperar una condición física idónea para mañana? ¿En el gimnasio? ¡No soy insignificante! ¿En la caminadora? ¿O destruyendo todo? ¡Sí! ¡Insignificante! No. Lo que ustedes necesitan es un baño. ¡Sí! ¡Qué cool! ¿En serio? Está congelado. ¿Cuál es el propósito de esto, entrenador? ¿Profe? Ah, bajar la temperatura somatiza, reduce el ácido láctico y acelera la recuperación muscular. Gracias. El frío ayudará a que se normalicen sus músculos en menos tiempo. ¿No puedo sentir ni los músculos? Ya no siento nada de nada, excepto tu aliento en mi cuello. ¡Respeta mi espacio, Block! ¡No hay cómo salir de aquí! No sé por qué están llamándole el Crunch. Después de mañana estarán llamándole el Apretón o tal vez el Aplastón. ¡El Encimón! Sí, muy gracioso. Insignificante. ¿No es nada más que una ligera? ¡Voy a llamar a mi perro, el pequeño guagua! Inter-Gilbenplatz, 9 PM. ¿Usando el viejo truco del pegamento y las tijeras? Ajá. Quiero que lesiones a Dancing Rasta en el partido de mañana. Por favor, tú haz el trabajo sucio que quieras. ¡No! ¿El Muscle Tron 6000? ¿El mejor aparato para tonificar músculos que jamás se haya creado? Prohibido después de que varias criaturas insignificantes se lastimaron. ¿En dónde conseguiste esto? ¡Ah! 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 Parece que tenemos un trato si no quieres ser alguien insignificante para siempre. ¡Ah! Día 3. ¡Ya de partido en el Fortress! Ambos equipos deben ganar y aspiran a mantenerse dentro de la competencia. ¡Casi no hay presión! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Buena estrategia de los hombres de rojo, Mac. ¡Sí, Brenda! Mantenerse muy lejos de Iron Tank. ¡Dancing Rasta clava la aguja! ¡Ajá! Pero a nadie. ¡Shakes aparece de la nada! ¡Y ahí está el... ¡Oh! No imaginarías que Zupastricas jugó hace dos días, Mac. Los profesionales saben bien cómo mantenerse en forma, Brenda. Por supuesto que sí, Mac. Miel. Criatura insignificante. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Es el Moseltrón 6000! ¡Mucho más metal para tus músculos! ¡Sé la envidia de tus enemigos! ¡El tema de tus amigos! ¡Sé... ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Esto debe ser ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Uy! ¡Thor lastimó arteramente al Capitán de Zupastricas! ¡Ay, no! Te encuentras bien, hermano. Eso se vio muy feo, Capitán. Es tarjeta roja, segura. Bueno, el árbitro no sacará una tarjeta de cumpleaños. ¡Es un pena! ¿Té? 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 ¡Y dos de dos para los hombres de rojo? ¡Uno más y llegamos a la final! ¡Sí! ¡Con todo, chicos! ¡Legamos! Día tres. El ánimo en Zupastricas no puede estar mejor. ¡Capitán! No era mi intención desanimarlos, chicos. Y no quería que Invencibles Unidos supieran que me habían lastimado en la cancha. Día cuatro. Día cuatro. El ánimo en Zupastricas no podría estar peor. ¡Nos! ¡Fíjate! No puede ser peor. Pero, mis queridos nietos, el profe tiene una neuropierna criogénica... No, una neuropierna... Criocámara de tibia neuromialgica. Sí, una criocámara de tibia... ¿Ahoja? Un obsequio especial para estos paladares filisteos. ¡No! ¿Qué podría ser esto? ¿Hamburguesa de arroz y papas fritas? El ingrediente secreto es la mentira. ¿Más comida rara? ¡Ah, por favor! No te creo. ¿En serio son papas fritas? Pensamos que necesitaban un poco de estimulación. ¡Excelente idea! ¡Gracias, capitán! No olviden que ningún plan es perfecto. Pero entre más problemas, mejor será la historia para los nietos. El profesor Guismo se asegurará de que no me aleje de ustedes ni un minuto. Así que... ¿Están conmigo? ¡No te fallaremos! ¡Claro que sí, rastán! Día cinco. Día cinco. Último día del Crunch. Quisiera que estuvieran aquí... ¡Ah! Ya tienen máquinas del tiempo, ¿no? Podrían venir y... El Crudido. Un buen avance en el Crunch. ¿Van a ganar los tres? ¿Qué estrategia tiene hoy, entrenador? A estas alturas de la competencia, los partidos se pierden o ganan según quien lo busque. Nunca más. Una fuerte falta que te hizo Iron Tank hace solo un par de días, Dancing Rasta. La falta no fue tan dura como se vio, Olina. ¿Ven? Está bien. Espero que no le hayas dado tu muscles, Ronator. ¡Venga! ¿No tan dura como se vio, entonces? Ya veremos si es verdad. A pesar de un aglutinamiento épico en el Crunch, Superstricas se encuentran a un partido de la final de la Superliga. Invencibles Unidos serán los reyes de esta carrera, Mac? ¿O Supastricas serán los gobernantes supremos? ¿Ahora entiendes que debiste haber calentado? ¡Ahora entiendes! ¡Violos! ¡Vamos! ¡Fuera entiendes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro palabras! ¡Una palabra! Sí, Sublanco es el Capitán de Supas Tricas. No hay hacia dónde huir, Dancing Rasta. Si es que aún puedes correr. ¡Eso es demasiada violación al espacio personal! Les enviaré un mensaje a mis nietos para que vuelvan en el tiempo y nos ayuden a ganar. ¿Un clavado? ¡Capitán! Después de todo, no es una decisión sencilla. ¿No fue falta? ¿En serio? ¿Y entonces? Lo lamento, chicos. Dos días no fueron suficientes para recuperarme de la falta sucia de Thor. Y Duma lo sabía. ¡No! 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 El árbitro no necesita ayuda para tomar una decisión. ¡Tiempo libre para Supas Tricas! Pero el costo es demasiado alto. ¡Dancing Rasta! ¡Dancing Rasta! ¿Puedes escucharme? ¿Estás loco, viejo? ¿Capitán? ¿Rasta? Les dije que estaría con ustedes a cada instante. Ahora, ¿ustedes están conmigo? ¡Dancing Rasta mueve en corto! ¡Dancing Rasta mueve en corto! ¡Shakes lleva el balón! ¡Super Tricas en serio quiere llegar a la final! ¡Márquen a su hombre, amigos! ¡Shakes manda el pase al Área Chica de Invencibles! ¡Ah! ¡Dancing Rasta! ¡Los de Fesa se durmieron! ¡Deténganlo! ¡Ahora! ¡Gol! 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 ¿Palomitas de arroz con pollo, Jack? ¡No hay nada sagrado en tu vida! ¡Vamos! ¡Apresúrense! ¡No! ¡Ese fue el silbatazo final! ¡No! ¡Y el fin de la carrera de Supas Tricas en la Superliga, amigos! ¡Deben estar devastados! ¡Al contrario, Brenda! ¡Se ven contentos! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor, chicos! ¡Dú nos trajiste hasta aquí, Capitán! ¡Vamos a llevarte cargando, aunque sea al vestido! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Arrasta! Invencibles, una vez más, los héroes locales vencen al barca para embolsarse el trofeo de la Superliga. Invencibles unidos tuvo una excelente temporada. Pero, Capitán, los Invencibles te lastimaron intencionalmente. Hermanos Shakes, no podemos controlar cómo juegan los demás equipos, pero podemos asegurarnos de que la siguiente temporada ganemos con todo nuestro esfuerzo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡ es el clásico Muscletron 6000! ¡Aaah! ¡Alguna criatura insignificante lo intentaría! ¿Muzzletron 6,000? Necesitaremos hacernos de uno de esos pequeños. Mis nietos debieron conseguirlo y traerlo al presente para ayudarnos a ganar la Superliga, pero se lo entregaron al equipo equivocado. Ustedes le fallaron a su viejo abuelo. No habrá Strudel para ustedes. Aguarden, ¿aún tienen Strudel en esa época?